México recibió de China una donación de 100.000 mascarillas, 50.000 kits de prueba de coronavirus COVID-19 y 5 respiradores artificiales. La noche de este martes, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, mediante su cuenta de Twitter escribió, Gracias China, luego de que el Centro Cultural de China en México informara sobre la llegada del equipo. En el comunicado del Centro Cultural, se refirió que en la madrugada de 31 de marzo, hora local, arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 100.000 mascarillas, 50.000 nuevos kits de prueba de COVID-19 y 5 respiradores artificiales donados por la Fundación Jack Ma y la Fundación Alibaba, y que representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la Secretaría de Salud y la aduana recibieron los materiales en el aeropuerto.